¡No estamos! ¡Ni pasamos! ¡Ni callamos! ¡Ni pública ni privada! ¡Auto gestionada! Hoy asistimos a vergonzarnos cómo el CTE ha convocado la huelga sólo por reivindicar el Perú no gratuito. Nosotros ya se lo consideramos la aceptación de una derrota. Parece ser aceptar su sistema educativo miserable pero reivindicar que al menos este sea el repudito. Nosotros estamos en contra de las impondiciones. Estamos en contra de la imposición del B1. Nos olvida que está en sus manos la responsabilidad de su propio futuro. Ahora da un viraje a las reivindicaciones y a la lucha y le siguen apoyando y le seguirán siguiendo en lugar de sentarse en la asamblea y decidir el futuro de su propia lucha.